Hola, muy buenos días. Quería hacer este quick snapchat porque estoy limpiando closets el día de hoy, los de mis niños, especialmente porque ya va a empezar la escuela y tenemos que hacer campo para la nueva ropa, ¿verdad? Y quería yo decirles, especialmente a la gente que está aquí en El Paso, Texas, que si van a hacer lo mismo, que lo donen. I'm going to go take mine to the women's shelter here on El Paso, Texas, donde pueden aceptar cualquier tipo de donación. No tiene que ser dinero, guys. Ropa para niño, para mujer. Es gente que tuvieron que salirse de sus casas por ser abusadas o cualquier cosa y no trae nada con ellos. Entonces, el día de hoy vamos a ir a dejar estas cajas de ropa que tenemos aquí en mi casa de mis tres babies. Y la verdad me gustaría que ustedes también pensaran en ese centro. Ahorita que lleguemos ahí, quiero... I'm going to go ahead and snapchat para que vean, ¿verdad? No nada más tiene que ser dinero. Pueden llevar cajas de pañales, wipeys, hasta furniture, todo lo que sea para ayudar a esta gente que tuvieron... Y continuo, ¿verdad? Hay gente que tuvo que correr de sus casas por cualquier razón y cualquier tipo de abuso. Entonces, la verdad, especially my El Paso people, please help, guys, help. La que ser... Nosotras más especialmente cuando hemos sido madres solteras o abusadas, pues sabemos, ¿verdad? Que no es fácil volver a empezar. No es fácil para nada. Y todo cualquier tipo de donación puede ayudar a estas mujeres a volver a salir adelante, a volver a levantarse de nuevo. Entonces, ojalá y puedan, este, tomar mis palabras, ¿verdad? Y hacer algo por ellos. Yo ahorita les digo, voy a terminar de limpiar aquí los closets y I'm heading over there to Guile Street. Y, of course, my little diva zona. It takes forever. Help me, baby. This girl has clothes like no one else, man. All these drawers full. We have to get that, the whole closet, front and back. Man, we're almost done. Labiqui. Some kids are going to be blessed today. So many bags of clothes. Estas niñas dejan los tenis casi nuevos. I'm so happy that we're going to be able to do this. Estas niñas... And we're on our way. Thank God for the SUV. We are packed. Hi, Jelen. Hay viene Vicky. Ya nos amos. And we are here, guys. As you see, there's people that are waiting to drop off all the stuff. I really hope you guys can make it. Anytime, anytime you guys have some stuff to give, I would definitely give it here. For us women, you know. minutes we can see. Let's go to the hospital. Now, we'll see you soon. We're here forDon't. Okay. Let's go to the hospital. Gracias.